¿Qué es la gente más necesitada de Linares? Normalmente, bueno, asociaciones que se dedican a este menester de carácter altruista. Y lo que pretendemos es, como siempre, pues recoger elementos, en este caso alimentos no perecederos, para poder ayudar a aquellos que en estas épocas normalmente parece ser que el corazón se nos pone un poquito más blandito, pero que el estómago está lo mismo de blando en Navidad que en Diciembre, que en Noviembre, que en Enero y en Febrero. Pero, en fin, en esta época es cuando todos nos ponemos en marcha, empezamos a chuchar en este sentido, y la idea era eso, presentar la campaña. La campaña, de manera sistemática, tengamos o no tengamos medios, nosotros tenemos como deber el hacerla nosotros a pulso, como se dice vulgarmente. De manera que las imágenes que se les van a facilitar y que se van a reproducir en los medios de comunicación, son imágenes que han sido realizadas por los propios concejales y con sus niños, en este caso, pues para, de alguna forma, implicarnos un poco más. Sencillo sería contratar a un publicista que nos hiciera la campaña, pagarle lo que fuese y se acaba. Bueno, el dinero de la publicidad que pudiéramos pagar se lo vamos a dar también a la gente que lo necesita. Es decir, este año, por primera vez, cualquier actividad de carácter económico que vayamos a hacer durante todo este periodo, va a ir dedicada o bien a comprar alimentos o bien a ayudar, fundamentalmente, a Cáritas, ¿no?, que es con los que más colaboramos y con San Agustín, con el centro del comedor de San Agustín, fundamentalmente. Y lo que solicitamos es la colaboración de todos los linareses que cuando nos vean en algún supermercado, pues en la puerta, haciendo alguna tontería y solicitando que nos echen en el carro algún producto perecedero, que lo hagan, que saben que van a tener un buen destino y que realmente se va a quedar aquí en linares y en gente, que pueden ser vecinos suyos, amigos, conocidos de esta ciudad y que realmente lo necesitan. Bueno, el alma mater de la campaña recogida de alimentos puedo ser yo, pero en realidad esto se hace desde la Vicesecretaría de Juventud, Deportes y Festejos del Partido Popular. Y, bueno, pues están implicados, como decía antes, Antonio, pues muchas personas. En este caso, la gran mayoría de los concejales también han participado. Y, bueno, pues muchos colaboradores que tenemos detrás todos los años participando. Bueno, para pasar un poco a qué va a consistir este año la campaña, como sabéis, el lema sigue siendo el mismo, una ayuda, una sonrisa, que tradicionalmente venimos llevando a cabo. Y, bueno, pues en este caso vienen colaborando no solo los particulares, sino también bastantes empresas y colectivos a los que, bueno, pues me gustaría también agradecer, empezar agradeciéndoles a ellos por dos motivos. Primero, pues que demostraron ya el año pasado y en años anteriores, porque algunos de ellos ya vienen repitiendo mucho tiempo en muchas convocatorias, pues que tienen una sensibilidad muy importante para con su ciudadanía, para con sus conciudadanos. Y, bueno, pues también el segundo motivo yo creo que nunca está de más resaltarlo, pues para generar cierta competitividad, ¿no?, que en este tipo de cuestiones, pues quizás sea incluso sano. Que otro tipo de empresas, pues vean, miren, el que tengo yo aquí al lado, trabaja y ayuda con este tipo de campañas, ¿por qué no puedo hacerlo yo? Esas empresas a las que yo hago referencia o colectivo, pues en particular sería la Asociación Vecinos de la Paz, que siempre hace un esfuerzo enorme, enorme en colaborar con nosotros. Al campo, día más y más, Brazales Montesinos, que el año pasado, pues hizo un alarde de ayuda y de esfuerzo con nosotros. También cooperativas, que estamos en la tierra del aceite, pues también ayudan. Virgen de Zocueca, en Belén, Virgen de Linarejo, Aguilar, también Doña Jimena, nos ayudan, pues con dulces, mantecados y demás, pues para hacer los lotes y los distintos repartos. Y también incluso el año pasado participó por primera vez, que este año repite, Academia Canterbury. Decía lo de la competencia y la competitividad que aparece perfectamente reflejado, porque este año también participa en Cifras y Letras, que es otra academia de Linares. Entonces, pues, bueno, parece ser que vamos increchendo y esto, pues, tiene un resultado muy positivo luego en lo que es el reparto. A quien no me puedo y de quien no me puedo olvidar fue de la grandísima novedad del año pasado. Los que estáis detrás de las cámaras, de las libretas y de los micrófonos, los medios de comunicación, el año pasado participasteis por primera vez, pues, ofreciendo espacios publicitarios en los distintos medios de prensa. Y la verdad es que eso le dio una mayor difusión. Eso fue clave para que el año pasado fuera un éxito la campaña. Y, evidentemente, pues, este humilde servidor os solicita de nuevo vuestra colaboración, porque creemos que realmente fue algo que funcionó muy mucho en la campaña del año pasado y que este año, pues, sería genial que volviera ahí a participar y ese llamamiento, pues, lo hacemos desde aquí. Bueno, también deciros que, como se había comentado anteriormente, la cartelería la hemos realizado para los medios de prensa escrita. También tenemos una cuña de radio y un vídeo publicitario del que ya habéis tomado imágenes y que, bueno, que esperamos que este año, pues, sea, digamos que diferente a años anteriores. Es decir, hemos querido que sea original, hemos querido que sea simpático y, bueno, pues, que nos haga un poco olvidar también por lo que estamos pasando. Es decir, que no sea todo recordar que esto se hace por algún tipo de… Es decir, que se hace porque la gente lo está pasando mal, que es una obviedad y que ya lo sabemos todos. La nueva novedad, valga la redundancia, de este año, la novedad que incluimos en la campaña de este año, pues, son dos. Una ya se ha mencionado, aunque sea de soslayo, cuando se decía que cuando nos vean a los concejales para hacer cualquier tipo de tontería en los supermercados, pues, que se colabore. Efectivamente, que lo compren en el momento y que cuando salgan del supermercado, pues, nos encontrarán allí y que nos den las ofrendas que entiendan conveniente o que en la medida de lo posible puedan dar. La otra novedad es que vamos a hacer una campaña potito en la que van a colaborar, pues, las dos academias de las que hablábamos anteriormente, Academia Canterbury y Cifras y Letras. Ellos se van a encargar solo y exclusivamente de la recogida de potitos. Esto lo hacemos más por una iniciativa nuestra, pues, por una demanda social. Es decir, nos dábamos cuenta de que cada vez que íbamos a llevar a los colectivos alimentos, pues, nos decían, oye, ¿y no traéis nada para menores? ¿Cómo? Sí, sí, para los niños. Es decir, potitos y alimentos de este tipo de nutrición infantil. Y, bueno, pues, la verdad es que la gente, por lo general, no cae o no da cuenta de este tipo de alimentos y no los traía. Entonces, pues, hemos querido destinar una parte de lo que es la campaña solo y exclusivamente para este tipo de alimentos. Y, bueno, pues, esperemos que también sea un éxito. Seguro que los que colaboran con nosotros empeño no les va a faltar. Y, bueno, pues, en ese sentido ya lo único que me cabe decir es darle información, ¿no? Es decir, ¿a dónde os podéis acercar para darle los alimentos que entendáis conveniente? Siempre, por favor, alimentos no perecederos, ¿vale? En otras ocasiones, pues, dábamos también ropa o admitíamos también juguetes, pero los colectivos nos han ido amoldando, ¿no? O dando sus instrucciones de qué es lo que realmente venían necesitando. Y, sobre todo, se centran en el tema de los alimentos. Entonces, por lo tanto, serían alimentos no perecederos en la medida en que cada uno pueda colaborar. Y estaremos a su disposición aquí, en calle Sacveral 21, primera planta, en la sede del Partido Popular. Podrán también llamar por teléfono al 953-6971-01 o ponerse en contacto por email en pp.aitolinares.es. Ahí, Tolinares. Gracias. Gracias. Gracias.